Hola, ¿cómo estás? Soy Ferran Forcada, fundador y director general de iVital. Hoy me gustaría hablarte de uno de nuestros productos. Te voy a explicar para qué sirve, cuáles son sus principios activos y qué beneficios podrás conseguir si lo tomas. El producto es nuestra levadura de arroz rojo con coenzima Q10. La levadura de arroz rojo es un producto 100% natural que ya se utilizaba en la medicina tradicional china hace cientos de años para fortalecer el organismo, ayudar en los procesos digestivos y revitalizar la sangre. El principal principio activo de la levadura de arroz rojo es la monacolina K, una estatina natural que se usa para reducir los niveles de colesterol en la sangre. Además, la levadura roja de arroz también contiene citoesteroles, ácidos grasos monoinsaturados, los conocidos también como grasas saludables, saponinas e isoflavonas. La levadura de arroz rojo tiene diversas propiedades y beneficios para nuestra salud. Disminuye la presión arterial. Regula el colesterol malo LDL y los triglicéridos. Es antioxidante. Tiene propiedades antiinflamatorias. Regula los niveles de lipoproteínas en el organismo. Y mejora los procesos digestivos. Hemos formulado nuestra levadura de arroz rojo con monascos purpúreos al 4% de concentración en monacolina K, aportando 2,78 mg de monacolina K y 2,99 mg de monacolinas totales por comprimido. Nuestra levadura está libre de citrininas. Además, hemos añadido 5 mg de coenzima Q10 que compensa la interferencia de las estatinas en los niveles de Q10 del organismo. Ofrecemos 540 comprimidos veganos por bote. Tratamiento para 18 meses. Además, nuestro producto está libre de citrininas. Es 100% vegano. Sin gluten, sin lactosa, sin soja, sin esterato de magnesio, sin dióxidos de ningún tipo, sin azúcar, sin conservantes ni colorantes, sin aromas añadidos y está libre de ingredientes transgénicos. Los productos de I-Vital se fabrican en España y elaboramos nuestras cápsulas vegetales, perlas de aceite y comprimidos cumpliendo con todas las normativas y regulaciones europeas de fabricación. Contamos con los certificados de calidad ISO 22000 y GMP y únicamente utilizamos ingredientes de máxima calidad con principios activos que realmente funcionan. Muchas gracias por confiar en I-Vital. Tu salud es lo primero.